Luego tenemos también acá listas, vamos a ver listas en este instante, estoy haciendo enter, puedo poner una lista acá sin ordenar y ahora directamente en la parte inferior me ha creado acá todo el código necesario. Entonces pongo acá por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, aparte de eso puedo crear otra lista ordenada, entonces voy a poner acá otra vez 1, 2, 3, 4 y 5.